El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles primero de diciembre, del libro de Isaías. En aquel día preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exícitos, vinos refinados y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y Él nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminar a los tuyidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿y de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos lo entregaban a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando con la iglesia en este tiempo santo del asbiento. Hoy escuchamos en la primera lectura el capítulo 25 del profeta Isaías. Donde él, como el gran profeta mesiánico del anuncio del futuro Mesías y Salvador, ahora trae dos notas características de ese Mesías que el Dios del cielo enviará. La primera es que vendrá a ser una nueva alianza con el pueblo que se va a sellar con un gran banquete. Habla de manjares sustanciosos y vinos generosos. En la cultura de Israel era común que las grandes alianzas, las grandes celebraciones, se dieran en el marco de un banquete. Lo mismo va a hacer el Señor. Y por eso la Pascua Judía se daba en el marco de un gran banquete. Y por eso el cristianismo hereda esa realidad en aquel día donde se dio la última cena pascual y la primera eucaristía cristiana. En aquella cena de Jesús con los discípulos que evocamos los jueves santos. Es por eso que lo que congrega a la Iglesia como sacramento central es el banquete eucarístico donde se sirve el mejor manjar Cristo que se hace alimento para nuestra salvación. Y por eso participar de la eucaristía al menos los domingos, ojalá varios días de semana, van garantizando que la acogida de Dios como Mesías y Salvador haga eco en nuestro interior y nos vaya renovando. Por eso la misa tiene que dejar de ser una carga o un simple precepto. Tampoco se puede convertir en una rutina o en un punto más del día. Lo que tendría que ser el encuentro festivo con el Señor. Él que viene a nuestro encuentro para alimentarnos con el pan de la palabra y para alimentarnos con el pan eucarístico. Pero no solamente es alimento, es para sellar nuestra alianza con Él. Él renueva su compromiso de seguir siendo nuestro Dios, pero cada uno al celebrar la eucaristía, al participar en ella, renueva el compromiso de vivir como hijo del Padre Eterno, imitando a Jesús, nuestro hermano, el hermano mayor. Ese es el gran compromiso que asumimos en la celebración eucarística. Pero también dice que ese futuro Mesías y Salvador vendrán para aniquilar todo aquello que engendra dolor y sufrimiento en los suyos, desde la gran realidad de la muerte que será aniquilada hasta toda lágrima y dolor. Por eso, celebrar la Navidad es cada año recuperar el gozo y la alegría en Dios. Ciertamente parte de ese gozo es la fiesta que externamente comienza a verse en nuestros pueblos, que hace parte también, ojalá, de la fe. Pero no es solamente una alegría exterior, es el gozo del corazón, la esperanza en Dios. Por eso, literalmente, en Navidad, quien crea en el nacimiento del Hijo de Dios no tendría por qué sentirse angustiado, deprimido, abatido. Eso significaría vivir sin Dios y vivir como si el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre. Celebrar la Navidad y creer en el nacimiento del Hijo de Dios significa que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las batallas, tomamos un respiro, porque Dios sigue dando esperanza y el Señor sigue salvando. Seguramente quedarán muchas cicatrices de las cosas que nos han pedido, pero que no desaparezca el gozo y la esperanza en Dios. Ese es el anuncio del Mesías que presenta el profeta Isaías. Luego, en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 15 de San Mateo, un área de evangelista, una jornada larga de Jesús en su tarea, enseñando, evangelizando, pero también curando todo tipo de enfermedad y dolencia. Tres días seguidos estuvo en esa jornada. Nosotros venimos al encuentro del Señor exactamente para lo mismo, para escucharlo y para permitir que nos sane. Seguramente no tanto de males físicos, pero sí que nos sane del alma, del corazón, de la mente, del recuerdo. Manifiesta el Señor una misericordia interior y una lástima. Y le dice a los discípulos, me da lástima de esta gente, lleva tres días y ya está sin comida, no quiero despacharlos en ayunas. Y lo primero que encuentran los discípulos es un obstáculo. Porque a veces nosotros, como los discípulos, ponemos más la esperanza en lo que materialmente está al alcance y no en la obra providente de Dios. Y los discípulos le dicen en forma sarcástica a Jesús, ¿Y de dónde crees que vamos a sacar panes en este despoblado? Porque no había ningún pueblo, ni una tienda. ¿De dónde vamos a sacar panes para darle a toda esta gente? Y el Señor acudió a aquello que estamos llamados nosotros a recurrir siempre. Primero, a lo que el hombre puede ofrecerle a Dios y con eso el Señor multiplica. ¿Y cuántos panes tienen pues? Y le dijeron, pues siete panes y dos pescados. Eso escasamente alcanzaba para los doce y Jesús. Y Jesús le dijo, tráiganlos. Eso tampoco que ofrendaron los discípulos fue suficiente para que el milagro se realizara. El milagro se realizó con una oración que todos estamos llamados a practicar porque a veces es muy escasa y es darle gracias a Dios por aquello que tenemos. No renegaron de lo poco, no reclamaron al Señor porque es tan poquito para todos. Lo que hizo Jesús fue, dio gracias al Padre por esos panes y esos peces. Y la oración de gratitud multiplicó. Hay que hacer el ejercicio. A veces nosotros pasamos la mitad de la vida reclamándole a Dios, renegando de Dios, de nuestra suerte. Y por eso cada vez son más escasos los dones que recibimos. Pero quien da el paso a agradecer incluso en medio de la escasez y de la pobreza, con ese Dios no se deja ganar en generosidad. Y no solo alcanzó para que esa multitud probara un poquito. Dice que quedaron saciados y además de quedar saciados, sobraron. Y sobraron siete canastos. Porque Dios es más lo que tiene para darnos que nosotros para pedirle. Ese gran banquete también del Señor que alimenta a la multitud es el eco del profeta Isaías. Por eso todo buen proceso espiritual comienza con la actitud de reconocer nuestra hambre y nuestra pobreza. Venir delante del Señor con corazón de mendigo, porque necesitamos de Él. Para manifestarle que el mundo no nos llena, nos llena la presencia del Señor. para manifestar que lo que nos da felicidad no es las comodidades materiales, sino el hecho de hacer siempre la voluntad de Dios que nos dé serenidad, paz y nos ayude a caminar livianos en el mundo. Hay gente que lo tiene todo en este mundo, pero no tiene paz interior. Por eso la paz interior no la garantizan las cosas, ni siquiera las personas. La paz interior la garantiza nuestra relación con el Señor, como le sucedió a esta multitud. La paz interior la garantiza